Música Música Caminando por Caracas Por mi mente solo pasan remembranzas Estás lejos, yo te anhelo Y sin ti todas las calles son recuerdos Tu mirada y tu aliento Tu perfume por doquier voy percibiendo Recordando los momentos Nuestro amor ya forma parte de este suelo El primer beso que yo te di Cuando al fin tú me diste el sí En la esquina una hermosa tarde de abril Cuando íbamos a Galipán Y después a bailar y una noche estrellada nos invitaba más Vuelve pronto Que no puedo La ciudad es por sí sola un gran recuerdo No soporto ya tu ausencia Caracas conmigo añora Tu elegancia, tu presencia Pues tu magia y cabelleza es de esta tierra Música 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 Vuelve pronto Vuelve pronto Que no puedo La ciudad es por sí sola un gran recuerdo No soporto ya tu ausencia Caracas conmigo añora Tu elegancia, tu presencia Pues tu magia y cabelleza es de esta tierra Música 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 Música